Veterana joven del conjunto dominicano, Anneris, 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 importantísima victoria frente a este conjunto puertorriqueño. Muy importante, muy importante. Sabíamos que esta victoria significaría mucho para nosotros porque con esta victoria nos quedaría sentada, descansando por lo menos dos días. Y nada, nos concentramos mucho. Era un partido muy reñido y salió todo excelente. Gracias a Dios. Se esperaba durante mucho tiempo un enfrentamiento, Puerto Rico y Dominicana. No lo habíamos visto en basquetbol, ni mucho menos en baloncesto, en voleibol. Y vaya la forma en la que ganaron. ¿Qué entiendes tú los ajustes que hizo el equipo dominicano para barrer 13 a 0 a Puerto Rico? Bueno, nosotros venimos de una competencia hace poco, que fue el campeonato Grand Prix, que tuvimos la medalla de oro. Gracias a Dios nos enfrentamos con Puerto Rico y sabemos que es un rival demasiado difícil. Y ya prácticamente es una guerra entre República Dominicana y Puerto Rico. Nada, entramos enfocadas todo el tiempo y dando el máximo en cada punto, en cada centro. Anneris, ya que pasaron a la semifinal, ¿cuál va a ser la actitud del conjunto dominicano a fin de cuentas para ganarlo todo? Debemos de seguir trabajando. La concentración es muy importante y enfocada en la realidad. Eso es lo que queremos, que es conseguir el campeonato de esta Copa. Anneris, un mensaje para la fanática dominicana que en este momento está gozando esta victoria de las reinas del Caribe. Bueno, de verdad me siento muy contenta. No te imaginas cuánto. No, o sea, de los Juegos Panamericanos no veis este pan de bellón así, con tantas fanaticadas. De verdad que estoy muy orgullosa de ser dominicana y de siempre darle el homo jola a mi país. Nada, lo esperamos siempre y yo sé que nos confiamos en ello. Y vamos a seguir dando lo mejor de sus reinas. No nos olviden, estamos aquí para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias a todos!